Y nos vamos a meter en el tema de la salud de Silvina Luna y también en el correlato judicial. Ustedes saben que en este momento la sentencia de Aníbal Lotoqui se está revisando en lo que es la segunda instancia. Concretamente están viendo si ratifican o no, o quizá empeora la situación del médico, en el sentido de que fue condenado a cuatro años y cinco de inhabilitación. Y por otro lado, tanto la querella como la fiscalía están insistiendo, Gustavo Carabajal, en esta idea de inhabilitarlo desde ahora, porque alegan que hay un riesgo latente para sus pacientes por el hecho de que él pueda seguir operando, interviniendo sobre el cuerpo de potenciales nuevas víctimas. Contanos, Gustavo, en qué situación judicial está Lotoqui hoy. Buen día, Marina. Buen día, Débora Luis. Sí, acá lo que cabe remarcar es que la fiscalía, a pesar de que ya hubo un pedido que fue rechazado por la sala de casación, la Cámara de Casación Penal, para que se inhabilite a Lotoqui para ejercer la medicina, aparece con argumentos nuevos el fiscal Sandro Abraldes diciendo que la medida cautelar apunta a que los pacientes que se vayan a atender con el doctor Lotoqui sean sorprendidos en su buena fe, además de que existe ese peligro latente que vos recién describías. Pero lo que intentan evitar es eso, que sean sorprendidos en su buena fe por alguien que está condenado, que si bien la condena no está firme, representa un riesgo latente para todos aquellos que se vayan a atender, teniendo en cuenta que él no es médico cirujano. Claro, no es cirujano plástico. No es cirujano plástico, entonces, a partir de ese momento lo que buscan es evitar que la gente que vaya a atenderse, las personas que vayan a atenderse con Lotoqui sean sorprendidos en su buena fe. Y además está probado que los consentimientos informados eran un cachivache, es decir, les hablaban de una determinada práctica a los pacientes y terminaban haciéndoles otra. En eso se basa la petición que hizo, la nueva petición, porque repito, ya hubo una que fue rechazada, y ahora insisten con estos argumentos. Ahí está la placa que preparó la producción para explicar cómo está la situación de Lotoqui. Pidieron su inhabilitación para ejercer la medicina y el comercio en el ámbito estético y cosmético. El fiscal señaló peligro latente. Y bueno, la justicia está revisando todavía la condena a cuatro años y seis meses que le impusieron por las lesiones gravísimas sufridas por Silvina Luna, por Gavira Trenqui, Estefanía Zipolitakis y también Pamela Sosa. Muy bien. Si les parece, vamos a repasar el último parte médico de Silvina Luna. Hay buenas noticias más allá de que continúe en terapia intensiva. Dice, la paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de terapia intensiva, se encuentra lúcida y con signos vitales estables. Actualmente mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral, esto es muy importante, y un plan de rehabilitación muscular porque está internada desde el 13 de junio, y por supuesto eso tiene consecuencias. Dice, debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios. Es una buena noticia. Dicen que está lúcida, que ya sea algún chiste, todavía no está conectada ni al WhatsApp ni a las redes, porque bueno, se la preserva de todo lo que se dijo de ella, y también de que se entere de lo crítico de su estado en un momento, pero usa el celular para hacer sus meditaciones. Y en las últimas horas también habló su hermano. Si les parece, compartimos algunos textuales de Ezequiel, tenemos por allí algunas placas. Dijo, va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, está extubada y se está alimentando poco. La vida de Silvina cambió y no va a ser lo mismo. Ya hace años de esto no es vida. Y como les decía, agradeció las muestras de afecto, dijo que está de mejor ánimo, que ya recibe algunas visitas de gente de su círculo intimísimo, y que bueno, cada día que pasa es ganancia en su evolución. Se trata de terminar de combatir esta bacteria, la KPC, que es una bacteria muy resistente a los antibióticos, y bueno, desde allí empezar a planificar el proceso de trasplante. Pero todavía es un largo camino el que queda, aunque las noticias son súper alentadoras. ¿Querés cerrar con algo, Gustavo? ¿Plazos de la casación? No, no, no tiene plazos, pero sí recordar que existe el instituto legal y la herramienta legal para que se lo inhabilite a lo toqui. Porque él ya tiene una condena. Entonces, por más que digan, no se puede tomar una determinación de este tipo hasta que la condena no sea revisada, pero ya le existe la condena, es una cautelar. O sea que esa medida puede finalizar en caso de que la instancia superior al tribunal oral revise la condena y considere que es inocente. Cosa que no va a pasar. No va a pasar. Le van a confirmar la condena. Muchas gracias.